Y en nuestro cuento de hadas, quieres ser la estrella que alumbre tu madrugada Que Dios sea tu escudo y que tú seas mi espada, que los dos juntitos libraremos la batalla Camino por la senda de tus labios, descanso en las orillas de tus ojos Viajando por tu cuerpo y volando en tu mirada yo me pierdo Bendito el día en que yo a ti te vi, recuerdo ese momento y comprendí Que la vida era dura pero mucho más fácil junto a ti Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Tú serás mi Wendy y yo tu Peter Pan Volaremos juntitos hacia nunca jamás Qué bonito este sueño, no quiero despertar Yo quiero que mis hijos a ti te llamen mamá Y como campanilla yo me enamoré, como un buen soldado te protegeré Pase lo que pase no te fallaré, como mi tesoro yo te cuidaré Y en nuestro cuento de hadas, quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tú seas mi espada Que los dos juntitos libraremos la batalla Y en nuestro cuento de hadas, quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tú seas mi espada Que los dos juntitos libraremos la batalla Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Vente, te llevaré conmigo y a ver las estrellas Tu cuerpo junto al mío tumbado en la arena Te quedará dormida con la luna llena Vente, vamos, yo a un lugar prohibido Tú te vuelves loca, yo loco contigo Y soñando, soñando se vive mejor Vente, vamos, yo a un lugar prohibido Tú te vuelves loca, yo loco contigo Y soñando, soñando se vive mejor Y en nuestro cuento de hadas, quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tú seas mi espada Que los dos juntitos libraremos la batalla Y contigo volaré Y un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré Te quiero, te quise y te voy a querer Y agarra mi mano no te soltaré Y agarra mi mano no te soltaré ¡Gracias!